Déjame llorar, déjame llorar, monji, déjame llorar Cuántas nostalgias durmiendo en el desván Yo he declarado mi vida en soledad Y hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Millones de hojas cayendo en tu piel Iluminada y eterna, turecida y tranquila Sobre una copra de hierbas, volviendo a la vida Un imposible silencio, volviendo a vivir Con una lágrima tuya y una lágrima mía